¡Fígaro! ¡Fígaro, fígaro, 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 fígaro! Entonces, aquel día, habíamos visto el talento de... Mi socio, el huacho. Soco, loco, loco, eso, quieto, 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 tranquilo, loquito, tranquilo, abuelcito, mira como... Uta, no, pues ya estás pareciendo como quien dice el hijo de Chino y Nacho, loco. ¿Ves? ¿Estás con tu pareja? Claro que tienes, ¿no? Como quien dice, tú eres pues, como quien dice, bien diferente, ¿no? Así morocho, morinita, así como tu padre, así como solamente tu padre te pudo hacer. Uy, ya, yo creo que ya la has cortado demasiado, ¿no? ¿Cómo que demasiado, loco? ¿Cómo que demasiado? Uy, vas a ver cómo va a decir doña... ¿Ah, doña Josefa cuando lo vea? ¡Qué hermoso! ¿Ah, qué dices? Mmm... La verdad que no sé. ¿Cómo que no sabes, carnal? Pero es que está pelado, y parece... como que... parece... pavo. ¿Cómo que parece, pavo? ¿Lo ves? Todo mira su cuello pelado, la parte de atrás... Pero esos son los nuevos cortes de en este momento. ¿Cómo van a ser los cortes de en este momento? ¿Ah? Yo nunca he visto así un... no sé. Además, medio que el peinado no le da. ¿Ah? ¿Cómo te sientes? Te estoy hablando, Willcito. Mmm... No sé. ¿Cómo que no sabes, te gusta? Dile, ¿no? Dile, dile, me gusta mi peinado, dile. Además que ahora estás... no estás como con tu champa. Como quien dice así, ¿no? Ahora, tu cicatriz, esa sí hay que tapar. ¿Cómo le vas a tapar? ¿Cómo que cómo le voy a tapar, carnal? ¿Ah? Es un poquito... ¿Ah? ¡Aquí está! ¡Mira! La crema de zapato de Don Wilson. Con esto, un poquito, lo ponemos... ¡Ah! ¡Esta no se nota! Me parece que está muy pelado. ¿Cómo que va a estar muy pelado, loco? Vas a ver, cuando llegue Doña, Doña, Doña José, va... Va a quedar bien impresionada, porque va a decir directamente... ¡Wow! Estos chicos se han aprendido la lección, loco. Las vamos, vamos a ver, las vamos... Como quien dice... Ah, pero aquí un ratito. Falta aquí un poco de pelito. Ah, tranquilo, tranquilo, aguanta. Ah, cuela, cuela. Si no fuera sombrecito. Ah, tranquilo, tranquilo. Eso, ¿eh? Por aquí más, un poquito más por acá. Ya no, ya no le cortes más. ¿Qué has dicho? Es que yo no le veo ya el cabello. ¿Cómo que no le ves? ¿Cómo que no le ves? ¿Cómo que no le ves? Pero sí, ¿dónde está el cabello? Aquí arribita. Pero ahí no se nota nada. Además que este niño tiene cabeza de marciano. ¿Te has dado cuenta? Carnal, eso ya no es problema mío. Yo he hecho el arte, ¿no? Yo he hecho el arte. Pero no... ¿Dónde? Aquí tiene pero el cabello, ¿no? ¿Le ves? Aquí en la parte de arribita. Aquí, ¿ves? Aquí está el cabello. Aquí está. Sí, pero son unos cuantos pelos. ¡Eso está de moda, carnal! ¡Eso está de moda! ¡Ahora sí! ¡Ya he vuelto! Hasta mi comadre me empieza aquí a hablar de todas las cosas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasará con su pe... ¡Sus! ¡Doña, Doña Josefas! ¡Ciérse los ojos! ¿Qué pasa? No, cierre... No, 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 no... ¡Cuera, cuera, 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 ay, 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 quédete, hay que... Lo cubro, sí. ¿Dónde está mi guagua? Por eso, pues, por eso, Doña, Doña, para que usted mismo piense, para que usted mismo vea, así que nosotros, como quien dice, somos, hemos adquirido como la enseñanza de una gran maestra, ¿cierto? Eh, sí, 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 doña Josefas, sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. ¿Dónde está mi hijo? Ahorita lo va a ver, ahorita, pues, tenemos una sorpresa para usted, Doña Josefas, así como... Usted nos ha... nos ha brindado su... su... como quien dice, su tiempo para enseñarnos, ¿no? Eh, sí, 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 está ahí atrás mi hijo, sí, sí. ¡Es esto! Ya, su... ¿Dónde está mi guagua? Aquí está, pero espere, cierren los ojos. No voy a hacer usar mis ojos, ¿para qué voy a hacer usar mis ojos? Shh, tenemos una sorpresa para usted, ¿o no? Shh. Bueno, de que se va a sorprender, se va a sorprender, eso sí. Sí. Cierren, pues, los ojos. Ay, ya no, estoy para ese tipo de sorprender, de una vez, ya, de una vez, acabaremos de una vez, para que de una vez se vayan a su casa, yo también, ¿eh? Tengo que hacer muchas cosas, ¿qué me está molestando? Porque ahora, ¿dónde está mi guagua? Soltanle mi guagua. Ay, sí, doña, pero cierren nomás, pues, sus ojitos. Ya, está, listo. Y ahora sí, doña Josefa. Espérense, la verdad es que quiero agradecerle porque usted ha sido, como quien dice, ¿no? Como quien dice, wow, una gran, gran maestra. Pues apenas no hemos aprendido, casi nada, les enseñó solamente a manejar la, 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 como quien dice, la tejera. ¿Ah? ¿De qué está hablando? Shh, cierren los ojos, no nos abra. ¿Ah? ¿Ah? No sea, no, no sea curiosa, no sea curiosa, si no. ¡Sóltame, co... ¿qué me está agarrando vos? Tranquila pues, ahí está. Ahora sí, yo le voy a decir, a la cuenta de tres, ¿no? A la cuenta de tres, como quien dice, usted abre los ojos, pero no los va a abrir todavía. ¿A las una? Espera, 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 ¿no? ¿Eh? ¿Y dónde? ¿Estás seguro de esto? Claro pues, carnal, vas a ver que lo vamos a impresionar. A ver, ¿qué? ¡De una vez! A ver, ¿qué me estás haciendo? ¿De dónde? ¿Ah? No, no abran los ojos, pues, doña Josefa, por favor. A las una. A las dos. A las dos. A las... A las... ¡Espera, espera, 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 espera! ¿Qué? ¿Qué tienes, carnal? Me estás poniendo más nervioso a mí. Eh, doña Josefa ¿Qué quieren, puta carajo? ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Dónde está mi guagua? ¡Soltan a mi guagua! Ya, ya, último, último ¡Ya de una vez! Pero cierre pues los ojos ¡Ay, yo no quiero cesar los ojos! ¡Mierda! ¿Qué? ¡Esos son esos modales, doña Josefa! ¿Con esa boquita cómo? ¡Sí! ¿Con esa boquita cómo? Y ahorita te voy a hacer Con esta misma boquita Te voy a... ahorita Pero te hacer lo que... Ser lo que significas para mí En lo que pienso yo de ti ¡Guauy! No seas así, doña... ¡Ya, apúrate! A las una A las dos Y a las... Tres ¿Qué tal, doña... ¿Qué tal, doña...? Ay, Dios mío, ¿qué haces? ¿Quién le ha hecho esto a mi hijo? Puta, eh, doña... ¿Ves la impresión, eh? ¿Viste? Perdón, no, no... ¡Qué tal, eh, doña... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se va a caer en mierda! ¡No, no! Doña Josefita, tranquila, puta Tranquila, doña Josefa No, 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 no es para tanto Si no... No, no, no... Tranquila, no más Tranquila, no más ¿Cómo que tranquila? ¿Cómo que tranquila? ¡Sale de ahí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Apúrate! Cuidado, te voy a agasar ahorita mismo ¡Mierda! ¡No, cállate, mierda! ¡Tranquilla su viejo chico! ¡No no no! Mierda! ¡Mierda! Me vojo te va a estar haciendo tu c... ¡Mierda! ¡Mierda! Mira eso jamita ¡Mira de qué le has hecho a mi he vojo! ¡No tenemos gente trampos que ha swap para que se siente tra collective! Tranquila pues también hay sorpresas ¡Sorpresas sorpresas! ¡Ay! ¡Oh! mala Tranquila pues esta... ¡Vos más no ve mierda! ¡Vos más no ve mierda! ¡Audite, tranquila, pez! ¡No era nuestro! ¡No era intención! ¡No era intención! ¡No calla de mierda! ¡No era tu mierda! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, no, 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 no! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Salí de ahí! ¡Salí de mi casa ahorita mismo! ¡Mierda! ¡Salí de mi casa! ¡Tanquila, mi duño Josefa! ¡No ve que le hemos hecho un peinano! ¡Debería sentirse orgullosa de nosotros! ¡Como me atarde! ¡No calla de carajo! ¡Mierda! ¡Te voy a sentir orgullosa de mi casa! ¡No, no, 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 no! ¡No me vale! ¡No, no, 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 no! ¡No me lance con eso! ¡Noñe Josefa! ¡Con la plancha no! ¡Con la plancha no! ¡Con la plancha no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está, carajo! ¡Ahora sí! ¡Me voy a ir a porrestar la gata de mi marido! ¡No! ¡La gata! ¡No, doña Josefa! ¡No! ¡Ya no! ¡Su marido no le engaña con ninguna gata! ¡A cu-c-c-c-c-c-sa! ¡No! ¡No está hablando del fierro! ¡Oh, no! ¡Ahorita, pero me los voy a atravesar como pollo! ¡Ales pido, te voy a girar! ¡Vas a ver! ¡No, no, no! ¡Ahorita, amigo! ¡Wilson! ¡Wilson! ¡Josepa, tranquila! ¡Ahorita, pero no os van a salir de aquí mierdas! ¡Ay! 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 ¡Josepa! ¡Cojudo, te he dicho, no ves! ¿Qué cosa? ¿Yo qué voy a saber? Si no les gustan, como quien dice, el arte de la barbería. ¡La barbería! ¡La barbería! ¿Parado? ¿La barbería? ¡La barbería! Yo te he dicho que no le peles tanto al pobre niño. ¡Ah, pero igual de una forma! ¡Igual el cabello crece! ¿El cabello crece? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos que escapar! ¡Tenemos que escapar! ¡Tenemos que escapar! ¿Cómo vamos a escapar? ¡Sí está todo cerrado! ¡Te he dicho que no le cortes tanto! ¡Te dije que no lo hicieras! ¡Te dije que respetes al mocoso! ¡Te dije que no lo tocaras! ¡Te dije que no agarres! ¡Y ahora! ¡Oh, no! ¡Y ahora! ¿Quién podrá defendernos? ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¿Ya han terminado? No, 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 no ¿Qué me dices? Que su mujer ha enloquecido, que nos quiere matar. Sí, Don Wilson, hay que traer su gata. Don Wilson, su gata, dice que nos va a insertar como si fuéramos pollo al espiedo. ¿Cómo le van a... se... ¿Por qué, pero? ¿Cómo que por qué? ¿No me eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Un marciano! ¡Papi! ¡Cuál bien me dice, papi! ¡Cuál marciano! ¡Cuál marciano! ¡Es su hijo! ¿Acaso no lo reconoce, Don Wilson? ¡Hala mierda! ¡Eres mi hijo vos! ¡Papi! ¡Me han cortado! ¡Ay, Jan Cort! ¡Ay, hijito! ¡Sí, pues! ¿Ustedes han hecho eso? Sí... Sí, Don Wilson. Queríamos darle, como quien dice, una... una... como quien dice, ¿no? Una... una sorpresa a Doña Josefa, pero no le gustó. ¿Pero cómo le va a abusar, pues? ¿Eso es corte? ¡No, por culpa de este cojudo! ¡Te dije que no lo tocaras! ¡Pero no lo toqué! ¡Te dije que no le cortaras! ¡Pero no lo corté! ¡¿Cómo que no lo cortaste?! O sea, o sea... bueno, el cabello sí lo hice, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Pero el cabello crece, pues! ¡Eso mismo decimos! ¡Pero su mujer ha ido a traer un palo! ¡Vamos a morir como pollos al espiedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Por eso yo les he dicho! ¡No se metan con mi mujer! ¡Loca es! ¡Loca es, claro! ¡Y no sé cómo aguantan! No por nada a mí, cuando era joven, me decían Highlander. ¿Qué? ¡Highlander! Me gustaba estar al filo del peligro. Y sobre todo, al filo de la muerte. ¡No, en serio, Don Wilson! Tenemos que salir de aquí, por favor, va a disculpar usted, ¿no? Pero nos permitirá que como nosotros, como le digo, luego lo visitamos, ¿no? Sí, sí, Don Wilson, que esté viviente. ¡Ah, lejito! ¡Papi! Este, miércoles, esa cabeza. Esa cabeza tuya, así, pelando, me hace recuerdo a este, ¿cómo se llama este mi amigo? De la, de la juventud. Este mi amigo está, como quien dice, hasta tu mamá le conoce, era mi muy buen amigo. Está igualito su cabeza a la tuya. Ya, hijito, no te pongas mal, ¿ya? Ya, papito, ya, ya. Va a crecer el cabello, no te preocupes. Ay, ahora, tengo que ir a calmarle a tu madre, porque si no, se vuelve loca. Espérame acá. Ay, ya, loco. Ay, ya, loco. Ya me cansé. Eh, creo que ya. Creo que ya no nos alcanza la vieja loca, ¿no? Ya no, carnal. Ay, qué manera de correr, carnal. Vale, mi vida había corrido tanto, loco, sí. Todo por tus estupideces. Te dije que no lo tocar. Pero no lo toqué. ¿Por qué no lo toqué? ¿Y ahora? Ah, bueno, ya no importa, pues, carnal. No, pero... Ni siquiera hemos pasado las clases. Ah, cómo no, nos enseñó a manejar la tijera, loco. Es lo más importante, después ya nosotros tenemos que hacer como quien dice, como quien dice, ¿no? En la cancha, aprendes donde aprende uno. En la cancha, pero... Hasta mi cuadernito lo he dejado donde estaba anotado todo lo que necesitábamos. No jodas, carnal. ¿En serio? Sí. ¿En serio lo hiciste? Sí. No jodas. Pero ese cuadernito tenías que agarrarlo como si fuera tu mujer, no soltar para nada. Ah, pero conociéndote... Sí, cómo te va con las mujeres. Ya, ya, ya. Ahora tenemos que ver la forma de... De ir... Y... Y sacar el cuadernito de ahí. Vamos a sacar el cuadernito de ahí. ¿No ves que esa mujer nos quiere matar? Es peor que un pitbull. Enojado, loco. Enojado. Tocamos a su cría, carnal. Porque siempre la tienes que cagar. Siempre la tienes que cagar. Ya, loco, tranquilo. Además, si no lo hubiera como dices tú, no según tú. Según tú. Porque esa es tu opinión. Que yo, si no lo hubiera cagado como dices, loco, ¿no hubieras tenido este tipo de momentos de adrenalina pura? Sí, pero de todo el tiempo que hemos invertido, ahí lo hemos perdido. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos qué tenemos que comprar? Todo estaba en el cuaderno. Ay, cara. Ay, loco. ¿A qué hora? No sé. Tenemos que pensar la forma de ir a sacar el cuaderno, carnal. Todo estaba anotado ahí. Todo. ¿Por qué no te fijaste? ¿Por qué no te fijaste? Siempre la tienes. Siempre la tienes que cagar. Ya, 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 ya. Ya, ya. Suéltame, suéltame. Tranquilo. Solamente tenemos que pensar cómo sacamos ese pinche cuaderno. Ah, ya sé. Si el cómplice de nuestra escapatoria ha sido Don Wilson, que nos ha ayudado a salir ilesos del lugar, él mismo nos puede ayudar a sacar el cuaderno. Ay, ¿cómo nos va a ayudar a sacar el cuaderno? Yo no pienso volver cerca de allí. Ay, loco. Solamente le llamamos a su número de celular y le decimos, Don Wilson, hemos dejado un cuaderno, por favor, que nos pertenece. No quisiéramos que se nos pierda. ¿Será que usted nos los puede entregar? Tienes razón. ¿Ves, carnal? Ahora llamémoslo. ¿Pero y su número? Ay, todo quieres que lo resuelva, loco. Por lo menos eso tú, resuélvelo. ¡Tarado! ¿Y cómo le vamos a llamar si ni siquiera tenemos el número de su celular? ¡Shh! Pero por eso mismo, pues yo ya te he dado la idea, carnal. Tú ponle la solución, no puedo pensar yo todo en todo. Yo tampoco... ¿Qué te has creído? ¿Qué te piensas? No sé, pero yo no pienso volver ahí. Esta mujer es peligrosa. ¡Shh! Oye, pobre Don Wilson, ¿no? ¡Shh! ¿Cómo vive con un pitbull ahí al lado todo el rato? Pero le encanta, Don Wilson, le encanta. Si no, ya se hubiera separado. Sí, es que creo que algunas personas, algunos hombres son masoquistas. ¿Ah? ¿Masoquistas? Sí, masoquistas. Les encanta el dolor. No importa que lo saquen la miércoles. La cuestión es que, por un poco de tu amor, como dice la canción, por un poco de tus besos... Me puedo convertir en el hombre más preso. Te regalo mi vida, tómala. ¡Tú ya es... Mía, no! ¡Mía, no! No, no estamos para cantar. ¡Shh! 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 Solamente tenemos que pensar, así como llegar a Don Wilson. ¡Shh! ¡Shh! ¿Cómo hacemos que Don Wilson puede sacar el cuaderno? El cuaderno lo habíamos dejado en la casa de Doña Josefa. ¡Shh! Y esa señora... No nos quería ver. ¡Shh! ¡Shh! ¡Yo callas de mierda! ¡Yo callas de mierda! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay! ¡Para la próxima vez que los ve a cara! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Mira pues! ¡¿Ah! ¡Después dices! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡Que yo! ¡O sea! ¡Mi ser! ¿A qué? ¿Como quien dice Wilson? ¿Pone en riesgo la vida de mi hijo? Con todas mis maquinarias, mis instrumentaciones, mis herramientas. ¡Cuando vos le haces esto a tu hijo! ¿Qué cosa? ¿Yo acaso le he hecho eso a tu hijo? ¡Ah! No se pues quién se ha dado de él, ¿no? ¿Quién se le habrá ocurrido ser, como quien dice, directamente, ¿no? ¡Profesora! ¡Ah! ¡Teacher de peluqueros! ¡Mmm! ¡Y todavía tienes de alumnos a tus babosos! ¡Ay! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Eso no puedo entender! ¡No puedo comprender! ¡Ja, ja, 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 ja! Mejor no me hagas negar, por favor, ¿ya? Porque si esos desgraciados locales de mierda conocen esta casa, ¡es por tu culpa! ¡Ah! Una cosa es que sean mis amistades, y otra muy diferente que vos también te conviertes en sus amistades. ¿Eh? ¡No hay como quien dice punto de equilibrio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes que te voy a decir una cosita? ¿Ya? ¡Ándate a la mierda! ¡Jerrrrrr! ¡Hola! ¡Josefina! ¡Ya, josefina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No haces honor a tu nombre! ¡Eso no es de f... de persona fina! ¡Ssk! ¡Ay! ¿qué cosa quieres que te diga, pues? ¿Que acepte? ¡Lucállese queriendo ayudarles uno, ¡que los vienen a mirar a ver mi hijo! ¡Ah! ¡Ssk! ¡Una cosita quería decirte! ¡No sé si te has dado cuenta, no! ¡Ssk! ¿Qué cosa? ¿Te has dado cuenta que este, mi hijo, mira, ¿no? ¿Tiene su cabeza de el Rubén? ¿De quién? De el Rubén. Mi cuate, mi mejor cuate de nuestra juventud. ¿Te ha conocido? ¿De quién estarás hablando? Yo no sé nada. ¿Cómo no te vas a acordar, pues? ¿No te acuerdas del Rubén? Te he presentado cuando éramos jóvenes, cuando nos hemos empezado a enamorar. Y de la nada, ¿no? Y tiene igualito su cabeza, ¿no? Y mira, igualito, parece el OVNI. Ay, yo no sé de qué estarás hablando. ¿Mejor iré a cocinar ya? Cotejito, ¿me has recuerdo a mi cuate del Rubén? No, ay, es mi cuate, mi gran amigo era. Hasta aquí en mi casa, en la casa dormía así para... O tu tío podría ser. ¿Qué será de mi amigo? ¿Qué será habrá sido de su vida? Porque estábamos bien unidos. Se ha quedado aquí en la casa a dormir. Se quedaba aquí como si fuera, ¿no? Y no se acuerda tu madre. No sé cómo no se va a acordar, pues. Nos fallábamos juntos. De ahí, un día, nunca más ya le he visto. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué será de mi amigo? Pero qué lindo, hijito. Me hace recuerdo a mi mejor amigo, Zubin. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Un sapo! No tengo que ir al baño, hijito. Espérame nomás, ya. Espérame nomás. Ay, ahora, pero no. Ay, papel. A la mierda. Ay, ay. Ay, estos. ¿Qué es este cuaderno, eh? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué me hubiera visto tan feo eso? No, eso no sirve. ¿De quién miércoles habrá olvidado? ¿Eh? Ah, ya. Esto es. Voy a sacar papelito. Ahorita vengo, hijito. Ahorita ya, hijito. Vengo, voy al baño. Ahí sí. Uno, uno. Dos. No, no. Dos. Muy poco. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Con cinco. Listo. Limpio, carajo. ¿Qué mierda eso? Eso de doble. De doble. De, 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 como dicen, no vean en la propaganda. ¿Has visto? Pelodos. De doble hoja. O doble hoja, carajo, con. Aquí está. Hoja de cuaderno más rico. Te limpia. Ya vengo, hijito.